este es un avance de lo que tendremos esta noche en más noticias en el sas están garantizados los puestos laborales eliminan lista de raya en el ayuntamiento de jalapa podrían solicitar declaratorios de emergencia para el municipio de veracruz inicia la semana mundial del cerebro espero con todos los detalles a las 9 de la noche a las 9 de la noche